The Game Changer Estoy apostando 100 mil, 100 mil A ver si es verdad, que pueden con el nene mío Si me lo barren, yo les voy a dar los 100 mil, cacho Si no, papi, vayan a buscarnos Indica, indica, aquí W Esto es música y se mata con música Almairi, tú no estás solo, cabrón Que no cruces la raya, porque después de la raya estamos nosotros Te gusta meter cizaña y dividirte Y en adelante ando con 30 ready pa' morir En la muñeca, roleta es 50 mil Emprenda 50 mil y voy a hacerte lo que Drake hizo a mil mil Que tú estás hablando, chavo, paga renta Dos años cantando y la guagua que tengo cuesta 130 El dinero que me sobra siempre aumenta Y los gasto en cirugía pa' clavarme putas flow de cenicienta No has hecho una puñeta y sacaste un CD La Sony te lo devolvió, cabrón, si yo lo vi No quisieron apostar a lo tuyo porque sabían Que el dinero lo perderían Ya lo que cojones, ahora estamos en la misma compañía Yo el nuevo y tú la porquería De Ginchen y el Comisión, Ave María El disco va a partir de igual que se partió tu cuerpo con estrías Tú eres Demblus, tú explícame tu papel Hiciste un choliseo dedicado a Noel Siempre reguindándote de pauta ajena Se pegó el conejo y te han montado en la mitad de todos sus temas Te mataron a Yoba Patrón Farruque Lechón era tu hermano y no le hiciste una canción Siempre llama gente cuando explota el problemón Tú vives en Miami, ¿qué tú haces roncando Bayamón? Y no llames para dar quejas que no te van a contestar Traficante fue una mierda que me perdone No respeto a artistas que no escriben sus canciones Cabrón, yo me disculpé por mis acciones Y no te vi abarrío porque no tenía razones pero ya las tengo En el pasado te escribí a Kendo, te escribí a Jumbo Vení, vení hasta más gente tengo Lo tuyo es autotune, dime cómo comprendo Que seas artista, quítatelo de artista que me ofendo Diciendo que el reggaeton se prostituyó No se prostituyó, es que llegó Zune y te sustituyó Dale pa' la banca que tiene reemplazo Porque a ti ni tus artistas te hacen caso Cuidado que no te vayan over porque tú eres periquero, periquero, periquero Tú naciste en un vertedero Tú eres cantante y basurero Dile no a las drogas, dile no a las drogas Y va a joder el periquero, el Ari sale tuya boga Después de esta derrite la cadena y el eslogan Que van a morirse como el Carbo Esmen junto a Logan El cirujano me llamó hace par de ratos pa' quitarte la papa parece sapo Tengo una oferta pa' tu equipo, le mando el contrato Clary Over me lave los carros y ven y pasa el mapo El único que sirve del grupo es Alesio Voy a tumbarle la casa, no importa el precio Pesaba 300 a los 19 y ahora estoy chingando de viernes a jueves Oye, pesaba 300 a los 19 y ahora hago los chavos de viernes a jueves Sigue regando los venenos tuyos Le dice a los artistas que no graben por problemas tuyos Un año bajo tu presión y como quieras fluyo Porque el día que ello explote te destruyo Mata en la calle, gente que no tiene que ver con esto No sé ustedes pero yo pinceterías no me apresto No soy calle para los calles molestos porque yo los mato con este dialecto Uno pa' uno, cabrón uno pa' uno Un par de bofetas cogiste y no hiciste nada con ninguno Tú ronca eres desayuno Yo no estoy loco cabrón, el loco despierta cuando fumo Baby Rasta te di un bofetón Gringo te di un bofetón Tienes suerte que pa' ese tiempo no estaba ropetón ¿Por qué no los casaste esos mamón? Te copiaste Héctor, te copiaste Don Que te iba a firmar pero te le viraste M Music tú te le viraste Te lo recuerdo pa' que así te trague la mierda que hablaste Y por lo menos digas que el mejor que tú tú lo firmaste It's a game changer RKO Oye Farru Debes estar roncando con Bayamón Que si en Bayamón no te quieren Tú vives en Miami, cabrón ¿Qué tú estás hablando? Yo estoy en Puerto Rico Yo estoy en el verdadero calentón, ¿oíste? Ya mata el mierda de Benny Benny, ese infeliz Ya mata al otro cabrón que te monta en algo, que te escriban porque tú no eres rapero Quédate cantando a las nenas que eso es lo tuyo No te metas conmigo, mierda, ¿qué estás arroncando? El diablo en patina y huele a gran puta Banda Entertainment Oye, está cabrón que a mis 22 años yo estoy así, cabrón, guerreando contigo, ¿tú me entiendes? Nandito Tú sabes todo lo que me falta a mí por hacer Barrerte una de las cosas de la lista, na' más Oye, a mí mismo me pongo a cantarle a las mujeres Y dejo el maleanteo este pa'l carajo porque esto es muy fácil Yo no voy a seguir hablando, cabrón, eso no es lo mío Que la música demuestre The Game Changers coming soon La industria de los inmortales, cabrón, regla R Sonny Music